¿Qué actuaciones y en qué fechas tiene previsto realizar para cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua y el nuevo Plan Nacional de Depuración, Sanamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, en especial para garantizar el adecuado sanamiento de las aguas residuales urbanas y la calidad de las aguas de los ríos asturianos? Muchas gracias, señor presidente. Doy la pregunta por formulada. Muchas gracias, señora diputada. El cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva Marco del Agua se pretenden alcanzar por parte del Principado de Asturias en el marco del Plan Director de Sanamiento y Depuración del Principado, que, como usted sabe, abarca el periodo 2020-2030, actualmente en elaboración muy avanzada. Se trata de un instrumento de planificación estratégica en el que se incluirán los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU para el horizonte 2030, los requisitos de la Directiva Marco del Agua, como he señalado, además de incorporar la lucha contra el cambio climático, el reto demográfico y los principios de la economía circular. En lo que tiene que ver con el otro asunto que se menciona en la pregunta, el Plan Nacional de Depuración, Sanimiento, Eficacia, Ahorro y Reutilización, más conocido por Plan DESEAR, se trata, como usted sabe, de un instrumento de gobernanza para la ejecución de las medidas necesarias en materia de políticas de agua, depuración, sanimiento y reutilización. Desde el Gobierno de este Gobierno, del Principado de Asturias, hemos valorado muy positivamente el planteamiento que el Ministerio de Transición y Ecológica, que era demográfico, ha plasmado en este plan, que se encuentra todavía pendiente de aprobación, por cierto, y así lo hemos expresado por vía de las aportaciones que hemos realizado en el trámite de consulta pública que terminó, como usted creo que conoce, en el pasado mes de diciembre. Ahí hemos hecho todas nuestras aportaciones y yo creo que saldrá adelante un buen plan en esta materia. Por lo tanto, la preocupación que usted manifiesta está atendida en estas dos direcciones que le acabo de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor consejero, por su respuesta. Aunque son dos preguntas las que le hice que son diferentes, efectivamente tienen un nexo común, que es hablar de la depuración de las aguas. Pues yo celebro y nos alegramos desde este grupo parlamentario que se vayan a cumplir estas directivas o por lo menos que en Asturias se vaya a trabajar en este sentido, se vaya a mejorar la situación. Porque, francamente, en Asturias es bastante complicada y bastante problemática. Creo que llevamos un atraso más que evidente en materia de depuración que está afectando, obviamente, a la biodiversidad y está afectando a nuestros ríos, a nuestras aguas y eso trae gravísimas complicaciones. Pero solamente un pequeño apunte, señor consejero. Usted cuando decía antes que los asturianos no han pagado ni un solo céntimo de euro de la multa de la depuradora del Este del Pisón, o bien usted acaba de proclamar la independencia de Asturias, o entiendo que cuando todo el Estado español paga dinero, quiere decir que los asturianos y las asturianas también pagamos. Y si usted observa el mapa, y además son mapas que tienen unos colores preciosos, son muy fáciles de entender los mapas que establece la Unión Europea en cuanto al incumplimiento de las normas que se realizan por parte de la depuración de las aguas, pueden observarse como en rojo, es decir, el porcentaje de menor depuración de las aguas y de mayor incumplimiento de la normativa en materia de depuración de las aguas, lo tenemos en Asturias casi, casi a la par con lo que está ocurriendo en el sur de Italia. Y son mapas muy fáciles de observar donde se ve que efectivamente tenemos un problema grave en ese sentido. ¿Y por qué le digo un problema grave? Porque como usted bien sabrá, y no le voy a citar, porque ya se lo cité antes, la cantidad de espacios, de sitios y de situaciones que están sin arreglar. ¿Por qué es importante depurar las aguas? Porque en las aguas se contienen una cantidad de tóxicos que no solamente afectan al medio ambiente y no solamente afectan a las aguas, sino que también se filtran en la tierra. Tierra, por otra parte, que queremos defender y que decimos que tiene que producir alimentos suficientes para que Asturias y el ámbito rural asturiano, porque cuando hablamos de defender al ámbito rural asturiano hay que explicar qué es lo que ocurre cuando no depuramos las aguas. Si queremos hacer precisamente de los productos ecológicos y de los productos asturianos una referencia, obviamente no podemos permitir que esos tóxicos se filtren a la tierra y, por tanto, cualquier producto que emane de esa zona pueda, y digo, no digo que esté, sino que pueda llegar a estar contaminada porque no hemos hecho los deberes anteriormente. Es decir, esto es una cuestión de entender que la vida en el ámbito rural y la vida en las ciudades y la vida en el conjunto de Asturias es circular y tenemos la obligación de poner empeño en esta situación. En cualquier caso, yo le insisto, vuelvo a celebrar que nos hayamos puesto en esta situación, también porque me parece que es importante, quiero decir, que ustedes estén trabajando en esta línea, porque me parece también importante acallar ciertas críticas de otras partes, de otras latitudes estatales que critican con mucho énfasis la labor asturiana en este sentido y yo creo que es importante decir, bueno, pues que ya estamos en esta línea, que ya estamos trabajando en esto y que se va a conseguir. Lo único que le pido, señor consejero, es que esto no quede, como siempre, en retórica parlamentaria y que podamos en breve ver soluciones evidentes, soluciones claras. Y, por favor, yo le vuelvo a repetir, la depuradora del esta, la depuradora del pisón en decisión es un auténtico escándalo, y se lo digo de esta manera, porque en esta sala en concreto hay algún compañero que ya ha sido concejal junto conmigo en el Ayuntamiento de decisión y es la historia de nunca acabar, nunca vemos solución. Le aseguro que los isoneses y las isoneses están muy cansadas de esta situación y, efectivamente, por más que queramos retorcer las palabras, sí que estamos pagando grandes multas sobre un tema que tiene que solucionarse y que tiene que resolverse en la mayor brevedad. Nada más, gracias. Sí, señora diputada, la depuradora del pisón tiene una historia que todos conocemos. No sé si tengo que explicarla de nuevo, pero no ha sido precisamente por inacción de los gobiernos, en este caso del Gobierno de la Nación, que es el responsable, pero tampoco ha habido inacción. Simplemente se ha visto involucrado esa instalación por unos complejísimos procedimientos judiciales que, finalmente, en fin, están culminándose ya y ya le he dicho antes y le he dicho y está en el presupuesto del Estado de este año la cuantificación correspondiente para culminar esa obra, superado los trámites judiciales. Por lo tanto, esa es la singularidad de la depuradora del pisón. El resto, ya le he dicho, que está en estado de, como le he comentado, de una situación de perspectiva de solución definitiva, todas y cada una de las cuestiones. Y quiero hacerle un matiz porque no se corresponde con la realidad. Usted habla de mapas. Los mapas hay que leerlos e interpretarlos. Usted habla de un informe de la Unión Europea para el caso asturiano. Compárelo con…, coja el informe en su conjunto y vea la situación en España y vea la situación en otros territorios. Asturias no está por debajo de la media de España, ni muchísimo menos, todo lo contrario, en materia de soluciones de saneamiento. Con lo cual, no estoy diciendo que estemos en un estado de rayano en la perfección, ni muchísimo menos. Tenemos muchas cosas. Por eso estamos haciendo un plan de abastecimiento ahora mismo, para completar un poco el mapa de infraestructuras que es necesario acometer. Pero no haga usted una lectura tan negativa de la situación asturiana en esta materia, porque no se corresponde con la realidad en absoluto. Y vuelvo a insistir. Con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias no se ha pagado un solo euro de ningún tipo de sanción por razones de saneamiento hasta el día de la fecha y espero que no ocurra nunca. Se ha pagado una sanción y se está pagando año a año por la depuradora del pisón, ámbito de responsabilidad de la Administración del Estado, que pagamos todos los españoles. Efectivamente, en la cuota parte correspondiente, los asturianos también. Todos los españoles. Como todos los españoles, estamos pagando otras sanciones en otros territorios de España, que están en mucha peor situación que el asturiano. Pero, en todo caso, concluyo ya. Esa anomalía administrativa, esa anomalía de esa solución de la depuradora del pisón, tiene un largo recorrido que todos conocemos y que, afortunadamente, ya está en vías de solución.